Tenemos varios saludos por aquí y otros en el celular, que voy a buscar rápidamente. Para Kevin, el Gota, Alan. Para Claudia, Catalina. Catalina es la bebé que está por nacer de Claudia, está en la pancita todavía. Le mandamos un beso a la madre y a la niña. A Lourdes, a Noamí, a Agostina y a Julieta, son todas compañeras de un banco, que realmente hoy me trataron muy bien, les mando como siempre, les mando un beso grande. ¿Qué más? A Ana, la mujer del mono que cumplió años ayer, un beso. A Miguel Ibaldi y a su mujer, que nos miran siempre, a Luciano Gabriel Grigzi, cumpleaños es de Villavista, a los hermanos Tobal le mandamos un beso, a Débora de Espartillar también y por acá tenía uno más, pero no lo encuentro. Así que hasta aquí llegamos.